Bonito, tenemos video de los estallos de baile A ver, vamos a ver un videito Ya, vamos a ver como bailan ellos, no como bailas tu, ah No, chata, pero diga que está ya, voy a prenderlo, voy a prenderlo Por favor, por favor Madre que tan leal, esta, por Dios ¿Cuál es lo que tiene que poner carisma? Esa es su chamba Yo pongo el carisma y la sensualidad, ya está Yo pongo la sensualidad de la que tú y con los presentaciones Yo veo chistoso Sí, mira, tal vez no seremos los mejores, pero la actitud es lo importante Pero mucho usado Eso Muy bien Mira Sí, a mí no me gusta mucho el baile, pero ya hay que meterle, no más Con práctica, de hecho, mejoramos, ¿no? No somos bailarines profesionales, pero igual con ganas y a divertirnos Fuertísimo, no hemos tenido mucho tiempo para practicar Pero bueno, nada, dando lo mejor de nosotros para poder ganar el reto, ¿no? Hoy es el primer día de ensayo Estamos un poquito oxidaditos con esto del físico, pero me sorprendí Alonda tiene muy buenas capacidades de baile, baila muy bien Así que este lunes vamos a sorprender ¡Gracias! 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 Gracias.